¡Chimalpa! ¡Justicia para Chimalpa! ¡Justicia para Chimalpa! ¡Justicia para Chimalpa! De esta manera, parientes de una familia que murió atropellada por un camión tortón en San Francisco, Chimalpa, lanzaron huevos a los abogados del chofer previo a una audiencia sobre el caso en el penal de Barrientos. Los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando un vehículo que se salió de la carretera Naucalpan-Toluca, se estrelló junto al puente peatonal, dejando atrapados y muertos a un grupo de personas. En el lugar, fallecieron la abuelita de la menor, Guadalupe Bautista Ignacio, de 50 años, su madre Feliberta José Bautista, de 35 años, y su papá, Gabriel Peralta Román, de 33 años. Días después, también falleció la niña Guadalupe, de 9 años de edad, quien el día del accidente iba a recibir su boleta con calificaciones de 10, según dijeron familiares durante el sepelio el 28 de julio de 2022. En tanto, el chofer del camión de carga, identificado como Raúl N., de 45 años, fue trasladado a Barrientos luego de permanecer en el Centro de Justicia de Naucalpan.